A ti te digo bien, a él si le jagas, es que él está hasta el doga, por eso le digo... ¡Cañonazo de Cristian para el izquierdo! ¡La pelota rompe posturas! ¡Vamos, vamos, dura! ¡Se va deshilando, deshilando, desquizando poder! ¡Oooom! ¡Rom de Justin Cristian! ¡Y vaya atrapado en el jardín izquierdo del amigo aficionado! Bueno, pues hasta Justin Cristian se ha contagiado Y hoy como todo va, padre de tontos en el juego Arturo Y retona el cuarto home run de los Tigres en la tarde Fíjate cómo es el play ball, antes de hoy llevaba 21 turnos, un imparable Hoy va de 2-2 y uno de ellos cuadrangular Y vean la atrapada del aficionado ahí en la tribuna donde cae la pelota Con su manopla y todas las cosas Por cierto, zurdo el aficionado, ¿no? Porque trae la manopla en la mano derecha Se lleva ese home run de Justin Cristian Que bueno, pues ya tiene dos Ahí está el aficionado Con su manopla Y ya le dio la pelota a la dar Como debe de ser